Me dijeron que me vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir RATIN QUE GUAY Que si decides regresar hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanara mis heridas Desde que tu te fuiste mi amor yo no tengo vida y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa tuyo en mi corazón y sin algo te he fallado te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto, que no se ni que hacer Ven y regreso voy a enloquecer, para darte prisa tu no puedes ver Que yo te extraño tanto, que yo no se ni que hacer Y te sigo amando igual que ayer Que te vieron, que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Y de besarte igual que ayer Y de besarte igual que ayer Y de besarte igual que ayer Que te interesa ¡Gracias!